¡Street and sleep! ¡Now that the night is over! Continuamos con todo el legado que nos dejaron los inmigrantes italianos. Le anticipamos lo que va a suceder el 29 de junio en Colonia Carolla, en esto que se ha convertido en un verdadero éxito, en un encuentro multitudinario de jóvenes, de familia, de amigos. El Piñarul. Este viernes 29 de junio, el grupo Doquinsieme y la Municipalidad de Colonia Carolla organizan el Piñarul, la decimaquinta fiesta de San Pedro y San Pablo en Colonia Carolla. La celebración comenzará a partir de las 19.30 horas en el predio municipal, al frente del cementerio. Juegos para niños, buffet, artistas musicales, acompañados de la típica gastronomía friulana, pochoclos, chocolate caliente, vin brulet, galletas de novios y batatas al rescoldo. Entrada libre y gratuita. Los esperamos este viernes 29 en Colonia Carolla, con la fogata más grande de Córdoba. La Agrupación Gaucha 20 de junio festeja su aniversario. Próximo 23 y 24 de junio los esperamos en las instalaciones de la Agrupación Gaucha. Desayuno criollo, paseo gaucho hacia el Monumento General Belgrano. Con la presencia de la Banda de Música del Ejército Argentino, presentación de Academia de la Agrupación Gaucha, almuerzo criollo, destrezas gauchas durante todo el día. Por la noche a partir de las 21 horas, peña folclórica y bailanta chamamesera, Cintia Mariel, los changos serranos y Sol del Chamamé. Domingo 24 de junio, juego de divertimentos criollos por la mañana, jineteadas con 40 montas en categoría Grupa Azurera y Bastos con Encimera. Estarán presentes las tropillas, la cimarrona de Luis Santos Quinteros, la patria gaucha del Pato Montes, la salvaje de Carlos Farías, la herencia gaucha de Héctor Rizka y la andariega de los hermanos míos. Pericón Nacional a cargo de la Agrupación Gaucha 20 de junio. Siete broches de oro. Gran cierre con bailanta chamamesera. Los esperamos a todos el próximo 23-24 de junio. A disfrutar con toda la familia en el predio de la Agrupación Gaucha 20 de junio. Él es un gran folclorista, un amante de la patria, de la tradición, un verdadero amigo de la Casa de Caballos y Placeres y estuvimos junto a él presentando su nuevo disco. Estuvimos junto a un grande de la música folclórica, el indio Lucio Rojas. Chacareras del Monte, nuestra identidad, nuestro sentimiento y nuestro amor por ese lugar mágico, el Chaco Salteño. Primerita nomás. ¡Aplausos! 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 ¡Vaya en mi nombre tengo vivido! 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 ¡Vaya en mi nombre! ¡Vaya en mi nombre tengo vivido! 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 ¡Vaya en mi nombre! ¡Vaya en mi nombre tengo vivido! 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 ¡Vaya en mi nombre Springfield! alimento Gormillot ¡Vaya en mi nombre eines! jorge salla materiales para la construcción su satisfacción nuestro desafío jorge salla avenida san martin 236 colonia caroya bolivia 54 jesus maria piñarul 29 de junio a partir de las 19 30 horas 15ta fiesta de san pedro y san pablo en colonia caroya La Fogata Más Grande de Córdoba Organiza Grupo Dock Insieme Auspicia Municipalidad de Colonia Carolla Entrada Libre y Gratuita Hoy es un día muy especial para todos nosotros porque esta noche se hace entrega de los premios Martín Fierro Federales en donde estuvimos nominados Así que esperamos tener mucha suerte esta noche y agradecemos una vez más a todos ustedes porque sin ustedes esto sería totalmente imposible Muchísimas gracias y los esperamos el próximo sábado para seguir disfrutando de más Caballos y Placeres